La palabra, pero no se caiga, hermano. Muy bien. A su nombre. ¿Qué pasó? ¿Hay o no hay? ¿Vive o no vive? Aleluya. ¿Se siente o no se siente? ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Hay poder o no hay poder? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Aleluya. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los de fuego? ¿Dónde están los que me creen a Cristo? ¡Ay, santo! Sacude, sacude, sacúdate la pereza. Sacúdela, dale candela, dale candela. Dale, préndete en esta noche. ¡A gloria! ¡Ay, santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Fue good! ¡Que yo quiero que lo dejara amor! ¡Bele, pere! ¡Es real o no va a ser! ¡Es real o no va a ser! ¡Os quiero que lo dejara amor! ¡Il, cero es al mikä de Mástole! ¡Os creer o no voy a ser! ¡Aquí está! ¡Dónde está la Iglesia! ¡Dónde está la Iglesia! ¡Dónde está la Iglesia! ¡Aquí está la Iglesia! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Oye! ¡Ahí, Dios, Dios! ¡Ahora! 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 ¡Fuérdeme! ¡Fuérdeme! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuérdeme! 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 ¡Fuérdeme Y dame el corriente, y dame el corriente, y dame el corriente, en Cristo Santo, de perfecto, en Cristo Santo, dame el corriente. ¡Aredoxía! ¡ckenulia! ¡ckenulia! ¡gr학교, glue! ¡muevo, fuego, fuego, fuego! Dame el corriente, dame el corriente. ¡Dame de su aceite! 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 Ahora, 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 aquí esto, vamos, 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 vamos. Dame el aire por ti, de mí, tu santo, dame de tu aceite, de mí, tu santo, dame de tu aceite. Yo les pide aceite aquí a esta noche. Ahora, 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 como veo muchos que te han apagado, ¿qué pasa? ¡Préndense en esta noche! ¡Préndense! ¡Préndense! ¡No, no, no! ¡Olví steve a ser! ¡Olví steve a ser! ¡Adiós! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Préndete! ¡Préndete! ¡Quédate! ¡Ahora! ¡Alsa! Santo Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús. Yo no entiendo porque hay muchos que no pueden adorar a Dios todos los días. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No le crea la carne, la carne quiere que te canse, la carne quiere sentarte. Alabado sea Dios. ¡Oh Jesús Santo! ¡Oh Jesús Santo! Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Hay una presencia maravillosa. Hay una nube aquí que se ha metido que no... ¡Ay Dios mío! Hay una gloria que yo no sé qué está pasando en esta noche. Hay alguien que está, ¡Ay Dios mío! En medio de ese ayuno que te estás haciendo. Y a la mamá, guía, mamá y sobe. Yo siento que Dios está hablando hoy. ¡Ay mi alma adora a Dios! ¡Qué lindo! ¡Ay Dios mío! ¡Qué tiraba a mis ojos! ¡Ay Dios mío! ¡Arrebátale lo que el enemigo te había quitado! ¡Arrebátale! ¡Ay Dios mío! ¡Cree! ¡Este le valiente! ¡Ay mi alma adora a Dios querido! ¡Yo no puedo empezar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay alguien que está aquí. ¡Ay mi alma adora a Dios! Hay alguien que está conectado a una gloria, a una presión. ¡Vaya! ¡Viva maízame! ¡Ahora! ¡Ay se le venía mal! ¡Viva maízame! ¡Viva maízame! ¡Ay se le venía mal! ¡En la gloria! ¡En la gloria! ¡En la gloria! ¡Quistar la mamá! ¿D burdenas bien? D burdenas bien? ¡Ey! Ya en mi favor de Dios ¡Eso! ¡Eso! ¡Creeré! 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 ¡Ay Dios mío! No hay diablo que te apague la lámpara No hay prueba que te apague Que gloria respiro de lo que ha pasado Ahora entiendo Gracias Jesús Gracias Jesús Te adoramos Te adoramos Si tú no sientes la presencia de Dios Y esta noche Dios te va a hablar algo Y te va a hacer entender Por qué tú no puedes adorar a Dios Por qué no puedes alabar a Dios Porque no sientes los ríos de agua Aquí no hay que echarle la culpa a nadie Dios va a hablar ahora Ay santo Mira yo no puedo empezar Yo no sé qué pasa Santo Jesús Santo Jesús Santo Jesús Ay ahí El pastor me dijo que no había amor Mira Que no importaba la hora que íbamos a terminar Y esa que lo que a Dios le encanta Yo no sé lo que está apurado en esta noche Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Mira hay muchos que están conectados por el internet Que están adorando a Dios Lo están adorando al Espíritu en verdad Están prendidos en el fuego Están en la presencia de Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Qué lindo Dios me lo bendiga a todos Dios lo guarde No me gusta presentarme Le pueden preguntar por mí al Espíritu Santo Y ese le va a hablar de mí Amén Y le pregunten a más nadie Pregúntenle a Dios Amén Quién soy yo Ese nunca le va a decir Algo que no es Amén Dios me lo guarde Gloria a Dios por todos los que están aquí Por los que no vinieron también Gloria a Dios Por los que están conectados Dios me lo bendiga Grandemente Alabándose ahí Si hay alguna visita Algún amigo O algún amigo Después del Espíritu Santo Después de Dios Tú eres el más importante en esta noche Amén Vamos a ver Yo creo que yo le voy a predicar Al pastor 15 minutos Me dijo él Que si yo voy a predicar 15 Que no predicar Pero bueno Porque ya está acostumbrado Que yo predique una hora y media Dos horas Que le estoy pidiendo al Señor Predicar 15 Vamos a la Biblia El libro de Nesos Capítulo 27 Gloria Alabándose a Dios Nunca te acostumbra a la barba Cuando te mandan Vas a entender hoy Por qué a veces Hay que estar mandando A adorar a Dios Y a la barba Vas a entenderlo Eso es el capítulo 27 Mi alma adora a Dios Vamos a leer el versículo 20 Y 21 No se vayan de ahí Esto está bueno Mira qué silencio Mira qué silencio Alabándose a Dios Santo Yo sé que hay muchos Que pueden decir Que yo no puedo alabar a Dios Porque tengo el tapabocas Y la alabanza sale Floja Mira El que alaba a Dios Con el tapabocas sale Mira, mira Ahí salió una Alabándose a Dios Eso es el capítulo 27 Versículo 20 Leemos la Sagrada Escritura En el nombre del Padre Deriva el Señor Jesucristo Y en su Espíritu Santo Y la iglesia Que pronto se va con Cristo Dice Amén Y ese amén parece Que está en el yazo En el trauma centro Amén Como está la iglesia Amén Amén Y mandará a los hijos de Israel Escuchen Y mandará a los hijos de Israel Que traigan qué Que traigan qué Que traigan Aceite Parece que no trajeron esta noche Que traigan aceite Puro de olivas machacadas Para el alumbrado Para hacer Arder Con Cuántas veces No lo oigo Cuántas veces Continuamente Las lámparas Quiere decir Todos Los días Amén Dice Y en el tabernáculo de reunión Afuera del veo Que está delante del testimonio La pondrá en orden El pastor El pastor La podrá en orden Aarón Y sus hijos Para que ardan Delante de Jehová Desde la tarde Hasta la mañana Como estatuto perpetuo De los hijos de Israel Por sus generaciones Alabado sea Dios Pregúntale que te queda cerca Trajiste aceite en esta noche Lo voy a poner A ver si se cae Mira mira que es silencio ¿Cuánto trajeron aceite? ¿Cuánto trajeron aceite? Porque yo lo veo tan apagado así ¿Cuánto trajeron aceite? ¿Hay aceite? Alabado sea Dios Vamos a ver si hay aceite Bendito sea el nombre de Jesús Santo Vamos a orar Vamos a imprimir nuestro corazón Padre en esta preciosa noche Te pedimos Te suplicamos que nos hable Estamos en los últimos instantes De prepararnos Porque tú vienes pronto Tú vienes a buscar una iglesia Con las lámparas Prendidas Con aceite En esas lámparas Padre En el nombre poderoso de Jesús Ministra Ya estará Amazón Ábranos Señor Vale Quita toda pereza Todo cansancio Toda apatía Toda tribulación Toda carga Satura los aires Señor Ministra En esta preciosa noche Que el pueblo hoy salga Lleno Saturado De la presencia tuya Que el aceite De la unción De tu Espíritu Santo Pudra los yuglos Rompa las cadenas Ay salva las almas Ministres de iglesia Y la que nos están escuchando En el nombre poderoso de Jesús Recibe la gloria La honra Y la alabanza Amén Y amén Siéntense amados hermanos Gloria a Dios No se sienten arriba de la alabanza ¿Cuántos pueden alabar a Dios sentado? Yo lo oigo florito Yo no sé qué pasa ¿Cuántos pueden alabar a Dios sentado? ¿Cuántos pueden alabar a Dios sentado? Más fuerte ¿Cuántos pueden alabar a Dios sentado? ¿Se puede o no se puede? Ah entonces Mientras que se predica Se puede alabar a Dios ¿Es cierto? Amén En esta noche voy a predicar Bajo el tema Hay que traer aceite Mirá que silencio Hay que traer aceite ¿A cuánto le estará faltando el aceite En estos momentos? ¿Y qué significa el aceite? La unción del Espíritu Santo La presencia de Dios Aleluya La alabanza a Dios La adoración a Dios ¿Cuánto pueden alabar y adorar a Dios? A su nombre gloria A su nombre gloria Ay que lindo Entonces Si saben Lo que significa El aceite En esta noche Primero voy a dar Varios ejemplos En la Biblia En la cual nos va a enseñar Lo importante De tener aceite Amén ¿Cuántas iglesias Dicen Que están Alabando a Dios Y están sirviéndole a Dios Y están más muertas Que un pescado en nevera? Porque falta Lo principal Que es la presencia de Dios La unción del Espíritu Santo A su nombre gloria La iglesia está apagándose La iglesia se está apagando Se están desanimando Le están echando la culpa a la pandemia Le están echando la culpa a la prueba Le están echando la culpa al hombre La culpa no se la echa a nadie Porque el que es de Dios Ese permanece prendido El que es de Dios Permanece en fuego A su nombre A su nombre Cuanto alaban La gloria de Dios Entonces En la Biblia Les voy a poner varios ejemplos Para poder Llegar a lo que tiene Dios En esta noche Yo bendigo Ese balón está en fuego Ahí hay que ser La planta prendida Alabado sea Dios Miren En la antigüedad Escuchen esto Las casas Se acostumbraba A tener sus lámparas Prendidas ¿Ven? Que eso Tenía una simbología Significaba algo Cuando Veían una casa Con sus lámparas Prescendidas Dicen Allá hay bendición Allá está la luz ¿Eh? Allá hay vida ¿Estamos entendiendo ahora? Allá no había entendido ¿Eh? Y dice que cuando Llegaba un extranjero A esa ciudad Buscaba enseguida Miraba A ver cuál era La casa que tenía Una rampa Enseguida Y dice Para ahí voy a ir Porque allá hay luz Allá hay paz Allá hay bendición Allá hay vida Alabado sea Dios A su nombre gloria Y hay gente Que se están metiendo En casas Que están apagadas En casas Que están oscuras Ay cuánto puede Calabar a Dios Cuánto puede Calabar a Dios A su nombre Por eso hay muchos Que no entienden Por qué no lo llaman Para orar ¿Sabe por qué? Porque saben Que tu lámpar Está apagada ¿Por qué no le estaban Buscándose Te echaron A perder el mensaje ¿Por qué? ¿Por qué a veces No te llaman Para cantar Ministrar? Porque sabe Dios Que tu lámpar Está apagada ¿Por qué no te mandan A buscar A predicar? Porque saben Que tu lámpar Está apagada Pero desde que Dios Sabe Que tu lámpar Mantiene La luz Encendida Que tú eres luz En medio De la tiniebla Te aseguro Que te va a llamar Que te vaya a caer Te va a llamar El deseado De las naciones El Cristo de poder A su nombre gloria Siento la presencia De Dios Aleluya Siento a Dios A mi alma La luz A la luz Y jamás A su nombre Hay muchos que dicen ¿Por qué no me ponen A cantar? ¿Por qué no me ponen A hacer tal cosa? Mira primero Llénate Es porque te falta aceite Por eso es que digo Que yo entendía Porque Dios me daba El mensaje Que esta noche Aleluya La iglesia Que está prendida No hace falta Mandarla a lavar a Dios La iglesia Que su lámpara Está encendida Ay, ay, ay Aunque no haya músicos Aunque no haya Ay, Dios mío Aunque no haya instrumentos Está prendida Está en fuego Está en la gloria Ay, Dios A la man Pinta mal Mi alma Dada a Dios Y toda esta cosa La critican Aleluya Critican cuando hablan lengua Critican cuando danzan Critican cuando Escritan Critican cuando Salaban a Dios Y critican todo Mira que me critiquen Me critiquen Mi lámpara Es la que tiene que tener Acepten A su nombre Gloria a Dios En el libro de primera De la estrella Capítulo 4 Búscala Había Déjalo Déjalo Ahí había un ejemplo Déjalo Ahí el reglamento Lo metamos Que se encontraba Una mujer Piura Y dice Que los acreedores Llegaban A cada instante Cada momento Ahora cuántos acreedores Estarán por ahí Hay que pagar esto Tienen que pagar las tarjetas Tienen que pagar las cosas Tienen que pagar Y tiene que pagar Y ella estaba desesperada Y fue donde estaba el profeta Corría donde estaba el hombre Y dijo Que se no fue al gobierno Porque la gente cuando estaba Los acreedores Se llevaban a aplicar Al gobierno Al sello A la carta No sé a dónde Por ahí se metió A buscar Esa fue a buscar El hombre de Dios Y lo primero Que le preguntó El hombre de Dios ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Mujer ¿Qué tienes en casa? Si yo le pregunto a alguien ¿Qué tú tienes en casa? Hay mucho que dice Un televisor plasma Unos muebles requinables No, no En tu casa espiritual Y ya se acabó ¿Y qué dijo ella? Me queda un poquito De aceite En casa Me queda todavía Como dice el dominicano Un chip De aceite Ay, ay, ay Y dijo el profeta Eso es lo que hacía falta Todavía la lámpara No se apagó Ay, mi alma Con tus hijos Ya no entendieron ¿Y sabes por qué No se reproduce el aceite En tu casa? Porque hay uno En el cuarto Hablando El otro Por allá entretenido El otro Mirando el internet El otro Y hablando La zona ¿Qué pasa? Que no están en comunión No están unidos Por eso están caseando El aceite Están en pelea Están en guerra Y Dios está mandando Ahora En estos tiempos Que la familia Que la iglesia Esté unido Encerrado Con Cristo A su nombre Gloria ¿Tú sabes qué es triste? En hogares Que no se pueden Ni ver La carne Y quieren La unción Y quieren Que Dios La rebelde Y quieren Que Dios La use ¿Cómo Dios Te va a revelar? ¿Qué te va a revelar? ¿Cómo Dios Te va a usar? ¿Qué unción Va a caer sobre ti? Si tú no quieres Ni ver Ni a la familia Que tiene al lado Hasta en la misma iglesia Supuesto que dicen Que son cristianos Ni se pueden mirar Ni se hablan Ni se llaman Ni se tratan Se echó a pelear Y comió Se apagaron el ámbito ¿Qué pasa? Gloria a Dios 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 Y Él le dijo Enciérrate con tus hijos Ahí en el cuarto Y vas a ver Como el aceite Que tú decías Que había poquitos Según la fe Que es que se va a reproducir El aceite Él no le dijo Trae cinco vacías Él no le dijo Trae diez Trae bastante Según la cantidad De fe Ella tenía Ahí empezaba el aceite Influía el aceite Influía el aceite Y cuando se llenara Está vacío Ahora le dijo Ahora Vas a ver Cómo vas a resolver Tu problema Vas a pagar tus pibes Vas a pagar tus deudas A su nombre Porque cuando hay aceite Cuando hay presencia De Dios Dios te va a sacar De la prueba Dios te va a sacar Del problema Empieza a creerle Empieza a creerle A su nombre Gloria Gloria a Dios Pero la gente no No Mira la prueba Que estoy pasando No tengo para esto No tengo para otro Tú sabes lo que no tiene Aceite Coge un carro Y caminamos sin aceite ¿Qué le pasa? Se funden Al carro le chequen el aceite Y ellos no se chequen el aceite Y están más fundidos Que los carros Porque no ven nada De gozo No ven nada De alabanza No ven nada De oración Y cuando las palabras De cabrales Se ponen a cabrales Bendito Dios No hay aceite No puede Y yo chanto Que es esto Mi armador A Dios Gloria a Dios Mira Gloria a Dios A la Biblia Le voy a decir Otro ejemplo rápido Que quiero terminar rápido Porque yo sé Que hay mucho aquí Que trajeron aceite Y algo va a pasar Aquí En segunda de Samuel Capítulo 25 Gloria a Dios Segunda de Samuel Capítulo 25 Y versículo 16 Al 17 ¿Qué dice? Dice Y volvieron los filisteos A hacerle la guerra Al pueblo De Dios Es verdad o mentira Segunda de Samuel Capítulo 25 Y versículo 17 ¿Ya lo encontraron? Yo sé que a veces No lo encuentran Porque no hay aceite Samuel 21 Segunda de Samuel Capítulo 21 Perdón Ya Es que yo sé Que esto quiere Acabarse a las 12 De la noche Y por eso estoy apurando Amén Que sea más largo Aleluya Hay aceite Hay mucha gente Que dice Yo quiero una vigilia Y cuando son las 12 De la noche Se están roncando Se quieren ir Y después dice Ay que la unción Ya no siento Que vas a sentir Si lo que siente Dormir Nada más O le dice Un ayuno Al culto Y por eso En los restaurantes Comiéndose un desayuno Tremendo Ya Primera Segunda de Samuel Capítulo 21 Versículo 15 Dice Y volvieron los filisteos A hacerle la guerra Y salió David A pelear Es verdad o mentira ¿Dónde están los que pelean? Con los filisteos ¿Y qué le pasó a David? Se cansó ¿Qué le pasó? Se cansó ¿Cuántos vinieron cansados En esta noche? ¿Cuántos vinieron cansados? Levanten la mano Que vinieron cansados Hay uno solo Marquita es sincero Escúchame Se cansó Y dicen que le salió Uno de los descendientes De los gigantes A atacarle Y cuando lo vino A atacarle El descendiente De los gigantes Salió un amigo De David A pelear Por David Porque David Estaba cansado Que bueno Cuando tú sepas Que hay un hermano cansado No lo critiquen Si no le digan Quédate quieto Porque yo voy a pelear contigo Yo voy a pelear Ay mi hermano Adoro a Dios Pero a veces Cuando encuentran Hasta el pastor cansado Empiezan a decirle Mira Llegó cansado Mira como está Y empiezan a criticarme Y deciden Tranquilo pastor Que vamos a orar Para que Dios te dé fuerza Alabado sea Dios Que te pueda ayudar Pero no critiquen Que está cansado Empiezan a pelear Porque está cansado Alabado sea Dios ¿Tú sabes por qué? Porque hoy está cansado David Pero mañana está cansado El otro Porque el que no se cansa Aquí tiene cuerpo glorificado Está equivocado Se metió en un lugar equivocado Porque esto no es cielo Esta es la iglesia hermosa Aquí todos nos cansaron Pero que sucede Que hay peligro En el cansancio Mira lo que pasó Porque David se cansó Entonces le dijeron Todo el pueblo israelí Le dijo Hay una orden David Es necesario Que no vuelva a salir A la batalla Porque pueda que sea Que la lámpara de Israel Se apague Que silencio ¿Eh? ¿Lo entendieron? Como sabían que David Se había cansado Y en el momento Más preciso No pudo pelear Dijo Mejor te llena de aceite Y después sale a pelear Primero te llena Ay, ay, ay Y luego sale a pelear No salga por ahora Porque si tú sales La lámpara se va a apagar Alabado O sea Hay muchos que quieren Guerrear Y no tienen aceite Hay muchos que quieren Pelear con los gentes Demoniadas Y no tienen aceite Hay muchos que quieren Morar por los enfermos Y no tienen aceite No tienen presencia de Dios No tienen llamado No tienen la unción Levante esa mano Y levántala Y dile Acá hay aceite Acá hay sacada ¿Quién puede pelear Si no tiene aceite? Me cansé Me voy a llenar Hay gente que está Encansado Ya está cansado Pero dice No es que Dios me va a dar fuerza Pero Primero pídele el aceite Pídele la unción El Espíritu Santo Sé que Dios Su poder se perfecciona Se perfecciona Cuando estamos cansados Cuando más venga la fuerza Pero cuando Cuando todavía queda aceite Pero hay gente Que está cansada Y no sueltan aceite Por ningún lado Tú ves que nada más Que suelta humo Y humo Cuando el carro está Fundido Tú le ves Pa, 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 pa Así hay gente Nada más Soltando humo Gloria a Dios Vamos a otro ejemplo Que yo sé que este Que le va a ministrar mucho Primera de Samuel Capítulo 3 Este hasta lo voy a leer Fíjense Alabado sea Dios Cuanto adoran a Dios Cuanto adoran su nombre De lucha Primera de Samuel Capítulo 3 Y dice El joven Samuel Ministraba A Jehová En presencia de él Y la palabra de Jehová ¿Qué pasaba? Que escaseaba ¿Qué pasaba la palabra? Que escaseaba En estos tiempos Lo más que quiere el enemigo Con esta situación Que anda por ahí Que dice Es que escasee la palabra Y cuando escasee la palabra Dice que no hay visión Cierto ¿Y por qué hay muchas iglesias ciegas? ¿Por qué no tienen visión espiritual? Porque falta la palabra Y la fe viene por el oír Y oír palabras Y cuando hay palabras Hay aceite Amén Porque la palabra te va a llenar Te va a cambiar Te va a transformar ¿Y qué le sucedía a Samuel Que estaba viviendo en un tiempo Que estaba escaseando la palabra Y escaseaba la visión espiritual? ¿Pero qué dice en el versículo 2? ¿Qué le pasó a Elí? Elí acostado Así hay muchos ministros Acostados Dormidos Con los ojos cerrados No le interesa nada Ni nadie Gloria a Dios El silencio de noche Así hay gente Metida dentro de una cueva Dormidos El ciego Alabado sea Dios Y dice que ya se le estaban Cerrando los ojos a Elí Quiere decir Que estaba entrando en peligro ¿Cuántos ministros? Alabado sea Dios Se le están cerrando los ojos Los ojos espirituales Ya no hay unción Ya no hay Ya no hay presencia de Dios Ya no hay palabra de Dios Ya no hay respaldo de Dios Cuánto alaba la gloria de Dios Y se le están cerrando los ojos Porque las lámparas Se están apagando Cuánto adoran Cuánto alaban Cuánto glorifican Pero qué bueno Que todavía quedan Todavía quedan Ministros Alabado sea Dios Todavía quedan Pastores Adoradores Que su lámpara Están prendidas A su nombre A su nombre Guau Guau Te levantan Tu mano Y adoran Que triste que en estos tiempos Hombres de Dios Mujeres jóvenes de Dios Durmiéndose Santo Dormidos Entretenidos Ya ciegos espiritualmente Y dice que Dios Llamó a Samuel Ante de que la lámpara Del templo Se apagara ¿Han entendido Todo lo que Dios No quiere enseñar Encerro ¿Eh? El mensaje Bajo el tema Hay que traer aceite Porque hay lámparas Que se están apagando Hay otra apagada Y otra que no se pueden apagar Alabado sea Dios Y dice que ante que la lámpara Del templo se apagara Dios levantó a Samuel Escuchen esto Dios va a levantar A muchos Santo Que no aparecen Ni en las redes sociales Que no tienen fama Que no tienen Yo no sé si alguien Está entendiendo Que no tienen título Que no tengan Ni armadora Que no tengan posiciones Dios lo está preparando En el monte Dios lo está preparando En el el cual En su aposento Dios lo hay papá Dios lo está preparando Para levantarnos El tiempo El tiempo Que casea La palabra Que casea La fe Que casea La unción Dios va a levantarnos Dios va a levantar Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Que se levanta Los David Los Samuel Las Eter Las Jujiga Vamos a examar Y camas Y sos Y re de bequiam Va a enviar Amador A Dios Dios va a levantar A muchos Que nadie Ni lo conoce Y a muchos Famosos Lo va a tirar Escúchenlo Escúchenlo Yo no soy profeta Escúchen esto Muchos que tienen Nombre Van a ir para abajo Porque su lámpara Se le está apagando Y otros Que están ahí Buscando el aceite Porque te voy a enseñar Que sucede Aleluya Que Dios conoce Quien busca a el Quien lo busca Diariamente Y el que lo busca Diario El que lo busca Todos los días Ese empieza A llenar su lámpara Ese tiene aceite Ese tiene unción Ese tiene Ay ya hay Misión espiritual Ese tiene llenura A su nombre Gloria Porque le voy a decir algo ¿Tú sabes por qué Yo levanto a Samuel? Porque Samuel No vivía de experiencia Samuel vivía De relación con Dios ¿Ustedes saben por qué Hay muchos que no tienen La lámpara prendida? Gracias papá Mira como Me mira ¿Tú sabes por qué? Porque solamente Traen aceite Para una experiencia Un chin Un poquito Vive la experiencia Y ya el otro día La lámpara se apagó No, no, no Esto no es de experiencia Esto es de relación Con Dios Esto es tener Una relación Íntima Diaria Con Dios Alabándose a Dios Se fue la alabanza Se apagaron la lámpara No se entretengan Que esto está bueno Alabándose a Dios Aleluya Entonces Escuchen Samuel Fue levantado En el tiempo Que escaseaba La palabra Y la visión Alabado Es el nombre de Jesús Tengo otro ejemplo Vamos a Mateo Capítulo 25 Que bueno Es el alabanza Gloria Gloria a Dios Mateo 25 Esto es Para estos tiempos Versículo 3 Dice Vamos a empezar desde el 1 Entonces el reino De los cielos Será semejante A 10 Vírgenes Que tomando Sus lámparas ¿Qué tomaron ellas? Lámparas Tomaron sus lámparas Ay mi alma Adora Dios Y salieron a recibir ¿A quién? ¿A quién? Al esposo ¿Cuánto están esperando Al esposo? ¿Cuánto están esperando Al esposo? Yo estoy esperando El deseado de la nación En todo momento Pero ahora ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Con aceite en la lámpara? ¿O sin aceite? Aceite en la lámpara ¿Cómo? Con aceite en la lámpara Cuando hay aceite en la lámpara No puede haber nada sucio en la lámpara Gloria Porque echa frente en la lámpara El aceite Y no se prende El aceite no es derramado En ninguna lámpara Si está sucio Dios derrama De su presencia de solución En vasos limpios Y no limpios por fuera Limpios por dentro Y limpios por fuera Alabado sea Dios Porque hay muchos que son limpios por fuera Apariencia Sepulcro blanqueado Oye parece que se te echa por mi diéselo Cuando toca papá Ya la alabanza no sale Échale aceite y baja Alabado sea Dios Bueno Y dice Que habían cinco vígenes Cinco insensatas Y cinco prudentes Aleluya Esperando al esposo con la lámpara Pero que le sucedió A las insensatas Y que le sucedió A las prudentes Digan Que sucedió Vamos a leer Te faltó aceite Ay allá el papá Dice Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo ¿Qué? Aceite No tomaron ¿Qué? Aceite Entonces ¿Cuánto trajeron Aceite Amén 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 Alabado sea Dios Aleluya Entonces Las insensatas Por ser insensatas No tenían aceite La insensatez Te quita La presencia De Dios Te apaga Al Espíritu Santo El que es chismoso No puede tener aceite El que es rebelde No puede tener aceite Ya se fue No pero es que yo No voy a cambiar El mensaje Aunque se quede Apagado Yo no voy a cambiar El que se pone A mirar Cosas que no tiene Que mirar No tiene aceite El que se pone A hablar Lo que no tiene Que hablar No tiene aceite El que empieza A desear La mujer Del prójimo No puede tener aceite El que desea Marido del prójimo No puede tener aceite Ay 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 Mi alma Adora Dios ¿Qué está pasando? Bendito sea Dios Aleluya El que tiene Invidia No puede tener aceite Gloria a Dios Gloria a Dios El que es celoso Ay ay Santo No puede tener aceite Porque tiene celos Y los celos Son diabólicos Bendito Y cuantos De glantares Son celosos Bendito Dios Entonces Las insensatas No tenían aceite Estaban entretenidas En otras cosas A lo mejor Estaban mirando La noticia Para ver Cuantos casos Del coño había Otros Estaban pendientes De lo que Ponían en el Facebook Hay gente Que se entretiene más En lo que me están Poniendo en el Facebook En cuanto like En cuanto seguidores En cuanto hablan de mi En cuanto no hablan de mi Mira a mi lo que me interesa Que mi lámpara tenga aceite Alabándose a Dios Para que cuando Venga el esposo Cuando venga el deseado De relaciones Cuando venga el Cristo Resucitado Y empiece a buscar Diga por aquí Hay una lámpara Prendida Por aquí Está la lámpara Prendida Por aquí Ay Dios mío Ay mi alma Adora a Dios Cuánto alaba La gloria de Dios Gloria a Dios Entonces Es importante Es me explicar Yo me voy a coger Tiempo Pero quiero que Una palabra sea Entonces es importante Tener aceite En su lámpara A ver la mentira Porque la Biblia dice Que estaban esperando Al esposo La iglesia Está esperando Al esposo Y si la iglesia Está esperando Al esposo Tiene que tener aceite En su lámpara Porque cuando Venga el esposo Y empieza a buscar Diga aquí No hay aceite Pero en esta iglesia Hermosa Hay 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 Hombres armadoras En este siervo Hay aceite En esta sierra Hay una lámpara Que está prendida Mira que el diablo Lo hizo Y lo quiso apagar Y dijo No Allá hay una mecha Mentira Aquí hay un chat En el camarero Y se lo ve Levanta Y adora A su nombre Cuántas veces El diablo Que ha atacado Con pruebas Que ha querido destruir Que ha querido matar Ha querido ser Ay Dios mío Pedazo Pero cada vez Que se encuentra Que todavía La mecha Tiene aceite Todavía hay la lámpara Está prendida A la más satana Y jamás Y se lo ve Levanta Ay Dios mío El diablo Miren Le voy a decir algo Que me está cayendo Frequecita Santo Gloria a Dios El Iseo ¿Dónde tenía aceite? En los huesos ¿Dónde tenía aceite? En los huesos ¿Cómo usted lo sabe Pastor? Porque le tuvieron Que tiraron un huerto Pero hay gente Que le tiran un huerto Le tiran un bebo Un bebo Perdón Y no pasa nada Pero el que tiene aceite En los ténganos En los huesos En la de Ay Dios mío A su nombre Gloria Esto fue Dios Para que tú veas Que me quitó Hasta el reloj Quiere decir Que está hablando Dios Me dijo No te apures Para que ni miras la obra Yo ni me lo saqué Mira Seguimos Ay 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 Están apurándose Seguimos Está prendido No está prendido Mira Ahora es que yo entiendo Por qué hay mucho En mi iglesia Que reciben Y otros no reciben Uno adora Y otro no puede adorar ¿Y sabe por qué? Porque no hay aceite Vienen nada más mirando Deja ver la ropa Que está con el muro Ay Deja ver el vestido Ay Y Dios no vino Con el marido Parece que hay problema Y el aceite Y el poquito Que le queda Se está yendo Parece una tubería roja Aleluya Está menguando el aceite Y después Ay No siento nada Esa que canta Parece que no tiene unción La que no tiene unción Eres tú ¡Gracias! Ese cubano que está predicando Que mal me caiga Tú es el que no tiene aceite Alabado sea Dios A los luchos Le echa la culpa A quien sea Pasadismo Y demonio De como viejo Pero el que tenga aceite Mira El que esté cantando Sea quien sea El que esté tocando Usted Quien sea El que esté pintando Quien sea Tiene al lado Quien sea Ese está conectado Con la lámpara Prendida Hay una conexión Con el Hay una conexión Con el cielo Mi alma Dora Dios Aleluya Cierra la presencia El que está conectado Con el cielo Mira No le importa Si el que canta Está fuera de tono Si el que predica Está conectado Ese está conectado Con el rey de rey Y señor de señores Esa es su lámpara Está prendida Aleluya Aleluya Seguimos Seguimos Alamos Allá aceite Es el mensaje Vamos a ver Que trae aceite En esta noche Dice Malaprudente Tomaron aceite En su vasija Juntamente Con sus lámparas Cogieron sus lámparas Pero también Cogieron aceite Hay gente Que anda con la lámpara ¿Y usted sabe Cual es la lámpara? Lámpara a tus pies ¿Es qué? Es tu palabra Hay gente Que anda con la Biblia Pero no tienen aceite Hay gente Hay gente Que están en el altar Con un micrófono Y nos lleven aceite Porque están con la lámpara Pero no hay aceite Una cosa es la lámpara Que es lumbrera A los pies Y otra es aceite Porque la palabra Puede estar sin aceite Pero es letra La letra mata Pero el Espíritu El aceite La vida La caixa Y jamás Ey Mi alma te alabas ¿Eh? Hay muchos lugares Que nada más Que hay palabras Pero no hay aceite No hay aceite Claro Símbolo que retona Alabándose a Dios Y dice Y tardándose el Esposo Por eso es que Dios Cristo no ha venido ¿Usted sabe por qué Cristo todavía no ha venido? Porque Él sabe Que todavía hay muchos Que esos lámparas No tienen aceite Y dice Le estoy dando Una oportunidad A la Iglesia de Cristo Le estoy dando El último momento Lo estoy apretando Como una pandemia Para que se encierren Pero a buscar aceite Para que se me Ay la chave papá Para que se meten A buscar mi rostro Continuamente A buscar aceite Ay 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 Mi alma Ay salama Aquí jamás Oh Mira le voy a decir algo ¿Tú sabes por qué Hay muchos que no le gusta Buscar el aceite? Porque hay que machacar La aceituna Ay santo Dios Y el machacado Quiere decir Hay sacrificio Hay dolor Hay prueba Entonces la gente dice Ay yo no quiero prueba Ay cuando salgo de esta prueba Pero no hay que estar machacando Para que salga el aceite Gloria a Dios 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 Tú eres oliva El olivo Mira silvestre Que fue injertado Somos nosotros Y cada vez que nos meten A Dios por una prueba Es machacándonos Para que salga el aceite Y cuando hay aceite Ay me alma Adoro a Dios Tú puedes salir de la prueba Tú puedes salir Del horno de fuego Él dice Ay mi alma Adoro a Dios A su nombre A su nombre Gloria a Dios No podemos vivir De experiencias De momentico De ratico Gloria a Dios Este machacando Todo el día Y machacándola Y machacándola Quiero más aceite Y quiero más aceite Y que salga más aceite Y que salga más aceite Y que salga más aceite Ay Dios mío Yo no sé a quien Dios Le está hablando En esta noche Que vino con un chincito Con una botita Pero ay Dios santo Hoy en esta noche Va a fluir el aceite Va a fluir el aceite Lámparas que van a salir Alumbradas Que ya se va a acabar La pelea Que se va a acabar Los problemas Se va a acabar Cabezas Y dice Escuchen esto Y tardándose el esposo Cabeciaron Todas Y se durmieron Se durmieron Pero había una Que estaban durmiendo Así Había una Que estaban ahí Con el ojo abierto Yo estoy esperando El esposo Pero tengo Mi lámpara llena Con aceite Tengo mi lámpara Y con aceite Que si yo meto El míre en el aso Así va a decir Aquí hay una luz Que alumbra Que alumbra Aquí hay luz Aquí no hay tiniebla Y dice Que a media noche Cuando muchos Están roncando Cuando muchos dicen Déjame ver Que lo caen en el internet Cuando muchos Se meten a hacer Cosas que no tienen que hacer Y a media noche Aleluya Se oyó Un clamor Yo no sé Yo no sé Si en esta noche Tú puedes escuchar Ese clamor Ahí viene Cristo viene Amado Cristo viene Iglesia Cristo viene A esos que están conectados En internet Cristo viene Esto no es para estar Entreteniendo Esto es para pedir Aceito Aleluya Machaca la oliva Que hay que echar aceite Aleluya Y a media noche Y a media noche Se oyó un clamor Dice Aquí viene El esposo Alabado sea Dios Salir ¿A qué? A recibir Entonces Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Su lámpara Me imagino Que se arreglaron Se peinaron bien Si A veces cuando se levantan Se miran los ojos Se miran esto Se miran por acá Se miran esto Pero una vez así Dice Tendré aceite Y hay gente Que se miran el pelo Se miran los ojos Los labios El cuerpo Y todo Pero el aceite No lo están midiendo Y dice Que cuando Ay mi alma Todo lo digo Y se arreglaron Su lámpara Y las insensatas Dijeron A las prudentes Danos De vuestro aceite Cuando la hermana Dijo Pongan su mano así Cuando esa sierra Dijo Pongan todo su mano así Ahí mismo venía Dios Revelando a mi hijo Así hay muchas insensatas Dame aceite Dame aceite Le están pidiendo A las prudentes Dame aceite Esto no es tiempo De pedirle a otro La unción La presencia El Espíritu Santo Esto es algo Personal Esto es algo Que es tú Con Dios No es el aceite Que tengo yo En mi lámpara No es el aceite Que tiene el valor No es el aceite Que tiene la sierra No es el aceite Que tiene tu lámpara Es el aceite Que tiene tu lámpara Es el azahamaya Y camal Y sotó Ay mi armadora Dios Dice que le decían Dame aceite Y ella dijeron Te equivocaste Mientras que yo estaba Machacándola Machacándola Oliva Tú estabas entretenido Tú estabas durmiendo Tú estabas despreocupada Tú estabas en otra cosa Yo tengo aceite Yo me voy con el Señor Yo me alza No vamos No vamos No vamos No vamos No alza Y jamás Eso Se van a sorprender mucho Que porque creen Que llevan Año en el Evangelio Porque creen Que tienen título Porque creen Que hay multitud Detrás de él Se van a sorprender Porque el aceite Está bajando Y no se están dando cuenta Que su lámpara Se está apagando Alabado sea Dios Su lámpara Se está apagando Mientras que hoy Lo están machacándola Vino la pandemia Sigo machacando Vino pruebas Sigo machacando Lleva enfermedad Sigo machacándola Sigo machacándola ¡Gloria a Dios! Entonces es importante Y es simbólico Tener aceite Para la salvación ¿Qué? Porque si Dios No hubiese Puesto El ejemplo De esta palabra De las cinco espíritus Prudentes Prudentes y incensadas Ahí nos está enseñando Que es importante Tener la lámpara Encendida Con aceite Para cuando venga Cristo Buscar la iglesia No podamos ir ¡Amén! Entonces es tiempo De entretenerse Y decir Yo me conformo Yo estoy bien Yo llego a la iglesia Y ahí estoy bien De a ver si hay aceite En tu lámpara ¡Ay, santo! No sea conformista No viva de la experiencia De los ratitos De los momentitos Vive una relación Completa Con Dios ¡Gloria a Dios! Y termino con esto Lucas Capítulo 12 Y versículo 35 ¡Aleluya! Alabados sea Dios Alabados sea Dios ¡Gloria a Dios! Que estén preparados Los músicos Porque lo que van a caer Va a ser fuerte ¡Gloria a Dios! Dice Lucas 12 35 ¿Qué dice? Cendidos Los lomos ¿No lo dice? Y tener las lámparas Lo dice Nuevo Testamento No Nuevo Testamento No lo dice Cendidos Los lomos Escuchen Siervos Del Dios Altísimo Cendidos Los lomos Y las lámparas Encendidas Que Cristo Viene pronto Cristo Viene pronto Entonces Para concluir Quiero empezar A leer el versículo Con el cual Abrimos El mensaje En éxodo Capítulo 27 ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Yo voy a sacar Todo el aceite aquí ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que hay más aceite Que en una bodega ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no he puesto El aceite Está ahí abajo, niña Mandé a pedir aceite Y me boté Mira tú Como si supiera Lo que iba a predicar ¡Gloria a Dios! Y sigo Como canto vacía Y se van a seguir Llenando de aceite Yo no sé ¡Ay, santo! Yo siento la presencia De Dios Yo siento a Dios Aleluya Dice El versículo 20 Y mandarás A los hijos De Israel ¿Dónde están Los hijos de Dios? ¿Dónde están Los hijos de Dios? ¿A algunos Que no son hijos de Dios? Entonces Esto es Una orden Para los hijos de Dios Escuchen Y mandarás A los hijos de Dios Que traigan ¿Qué? Aceite Que traigan Aceite De olivas Machacadas Para que la lámpara Estén prendidas Continuamente Y en el otro Versículo dice Que El pueblo Traía el aceite Pero el sacerdote Aarón Era el que Cogía la lámpara Cuando ya estaban Prendidas Y la ponían En la posición Que iba Yo no sé si están Entendiendo Fíjense Que se lo estén Enseñando suavecito Venía Alguien con aceite Y le decía Aquí está mi aceite Venía Se conectaba Con Dios Yo le prendía La lámpara Y Aarón Era el encargado De llevar La lámpara Prendida Al lugar Donde iba Amén Entonces Quiere decir Que el pueblo Tiene una orden De traer Aceite ¿No están Entendidos todavía? De traer El aceite Y el que Trae el aceite Ese se conecta Con Dios Y Dios Le prende Su lámpara A Dios Y luego Entonces Aarón Que va a ser El pastor Va a coger La lámpara Y la va a poner En su lugar Gloria a Dios Alabado sea Dios Entonces Si tú no traes Aceite En esta noche ¿Qué lámpara Se te puede prender? ¡Ay santo! ¡Ay santo! Dígame Si no ha traído Aceite En esta noche ¿Qué lámpara Se te puede prender? ¡Santo Dios! Ninguna Entonces Le quiero decir A la iglesia Que está aquí En esta noche Y a los que están Conectados Por las redes Si tiene aceite Dios va a pedir De ahora en adelante Que traigan el aceite Que traigan el aceite Porque lámparas Se van a prender La lámpara Se van a prender ¡Ay! ¡Ay! La lámpara Se va ¡Ay! Yo no sé Eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Jamás! La lámpara Se van a prender El trabajo Del pueblo Es traer el combustible La función De Dios Es prender De la lámpara ¡Ay! Y la función Del sacerdote Es de colocar A cada uno Tu lámpara Está prendida Tú eres el que Va a ir el piano Tu lámpara Está prendida Tú eres el que Vas a tocar Tu lámpara Está prendida Tú eres el que Vas a borrar Tú eres el que Vas a tocar En los audios Tú la vas a ir Sacar ¡Ay! Mi alma Yo no sé Si Dios Está hablando Tu lámpara No está prendida Llégate de aceite Tu lámpara No está prendida Llégate de aceite A su nombre Gloria Entonces en esta noche Dios quiere Que traigamos aceite El encargado Alabado sea De que se prenda Tu lámpara Eres tu mente No le eches la culpa Al pastor El pastor Llégate de aceite No le eches la culpa A mí Que yo estoy predicando Porque yo poseo Mi aceite No le eches la culpa A la que van a cantar Ahí arriba Porque ellas Trajeron su aceite ¡Ay! Mi alma Adora a Dios Mi alma Adora a Dios Suba los músicos Que vamos a meter Ahora Arriba Alabado sea Dios ¿Cuánto trajeron aceite? Parece lo que trajeron aceite Vamos a ponerlo en pie Vamos a ponerlo en pie Arriba Alabado sea Dios Aleluya El que trajo aceite Ya se empieza a conectar con Dios ¡Oh! ¡Oh! Alabado sea Dios Aleluya ¿Dónde está lo que trajeron aceite? ¡Oh! ¡Ay Dios mío! Tráeme aceite Tráeme aceite Que yo lo que quiero aceite Es esta noche ¿Quién me puede traer aceite? Hermana Chandina Trae aceite Cuando la hermana Chandina Traiga Aceite Yo cojo aceite Y le digo Prendete Ahora ¡Húngela! ¡Húngela! Hermano ¡Ay Dios mío! Hermano Alain Trajiste aceite Yo cojo tu aceite Y prendo la lámpara ¿Quién te amáis? ¿O tú es? ¿O tú te amáis? ¿O tú te amáis? ¿De qué? ¿Dónde está el aceite? Quiero aceite Quiero aceite En esta noche Tu aceite En la adoración Tu aceite En el Espíritu Santo Tu aceite En la alabanza Tu aceite ¡Ay Dios mío! ¡Dale luisión! Menos ¡Dale luisión! ¡Dale luisión! ¡Gernal! 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 Siempre enviaron la capa. ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡No es eso! ¡Pondé palo que va a prender! ¡Pondé tantas gente! ¡Tú hay más gente! ¡Ten! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! 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 ¡Préndete! ¡Préndete! ¡Ay! ¡Selta la voz! ¡Selta la voz! ¡Celta el amor! ¡Gracias! ¡No se vengan ya no吉k ¡No se vengan ya no! ¡No se vengan ya no! No me cuento. Yo tengo una esa pide, ruiste a ti. Calle tu junto. a dormir en tus manos ¡Ah! ¡Pues débil mi tu canto! ¡Pues débil mi tu canto! ¡Aven, beso a mí! ¡Pues débil mi tu canto! ¡Pues débil mi tu canto! ¡Pues débil mi tu canto! ¡Cuenta que esto es el tiempo! ¡Esto es tiempo! ¡Esto es tiempo! ¡Llevo! 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 ¡Puede tu nadie que se santa cañeto! ¡A donde te acuerdas tu pierdo! ¡Puede tu madre! 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 ¡Puede tu madre ¿Qué es lo que está lleno? Llena, 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 llena. ¡Sigue, sigue! Llena, 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 llena. Ambiente está conectado que tiene aceite. Llénalo. Llegó el momento de que la iglesia se prenda su lámpara. Llegó, llegó. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nadie me va a poder ser nada! 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 ¡Ahora! 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 ¡Oh, gloria! ¡Ahora! ¡Hay aceite, hay aceite! ¡Todo malo! ¡Más aceite! ¡Más aceite! ¡Más quito esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fuego, 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 Pero que va el pueblo, que empieza a reanar, que empieza a reanar, pero se va el pueblo, que empieza a reanar, Fuevo, fuego, defendieron los cristones, defendieron, quien dice que esa parada la marchana. Va, 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 va. Chávez, 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 yo abre la ley ascienda, yo abre la ley ascienda y lleva un tiempo que va a dar la recompensa de tus hijos. ¡Vamos a ver! ¡Eso es tiempo! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y se sienta a llamar con su poder, se sienta a llamar, se sienta a llamar con su poder, se sienta a llamar con su poder. Se sienta a llamar con su poder, 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 se sienta a llamar con su poder. Hay aceite, quiero aceite, quiero aceite, trágame aceite, tiene unción, trae aceite, tiene una gloria, trae aceite. Ay, llena tu cuerno, el Señor le dijo a Samuel, no llores más a Saúl, no llores, ya sé que para el llanto, esto es tiempo de aceite, cambia las lágrimas por aceite, cambiala. Hay llorado mucho este año, ha llorado mucho este año, Dios quiere aceite, 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 pégate donde haya aceite, busca donde haya aceite, llénate el aceite. Mi espíritu y mi alma se está lleno. Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Vas a acordar este momento? Mi espíritu, con el poder de tu Espíritu Santo. Te vas a acordar en este momento, este es el tiempo que te va a durar, este es el tiempo que Dios dio para que se llenara la rama. Te vas a acordar en este momento, este es el tiempo que te va a durar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar. Te vas a acordar, este es el tiempo que te va a durar. Yo sé cómo está la vida. Yo sé cómo está la vida. Lo único que te digo es que va a haber sorpresas. Cuidado que Dios te dame la oportunidad y no haya cambio. No haya arrepentimiento. Siga igual. Si hay alguien en esta vida, en esta noche aquí, alguna vida que quiera entregarle su corazón a Cristo, o quiera reconciliarse con el Señor porque sabe que en estos momentos no estaba bien con Dios. Dios, cualquiera que falla, cualquiera comete, lo importante es estar a cuenta con el Señor. Si hay alguien en esta noche, levanta tu mano que quiere orar por ti. Alguien valiente que quiera ponerse a cuenta con el Señor, pasa aquí adelante que no solamente quiero orar por ti. Hay una persona que reconoce que en estos momentos no se encontraba bien contigo. Si hay alguien que pase, que yo quiero orar. Rápido, voy a contar de tres para abajo. Tres. Dos y medio. Aprovecha que voy a cerrarla. Y si en estos momentos te vas, como llegaste o peor, y sucede algo, sabe que no va pa'l cielo. Dios viene a buscar lámparas llenas de aceite, y el aceite se deposita en lámparas limpias, en vasos limpios. No con odio, ni con ira, ni enojo, ni falta de perdón, ni celo, ni envidia, ninguna obra de la carne. Dios va a dejar lámparas en ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La última oportunidad casi que ya estábamos. Pasa aquí adelante que quiero orar por ti, ¿ven? ¡Aleluya! Algún variante que no quiere es igual. A lo mejor, antes de llegar, cometió algo. O lleva días que no siente, ni los ríos de agua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se lo voy a apagar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un y medio. Yo sé que hay alguien, una persona aquí. ¡Aleluya! 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 Y le señalaba a alguien que juzila, no hay algún que condena, no hay algún que critica. Alguien más. Sé que había uno, hay otro más. ¿Quién más quiere ponerse a parte conmigo? ¡Uno! Voy a cerrar el llamado, ¿ves? A lo mejor hay algo dentro de tu corazón que es lo que está impediendo la bendición de Dios. A lo mejor tú clamas, tú lloras, tú gimes Le ora a Dios Y no ves Cambio en tu vida No ves respuesta de Dios Si es que esta noche tú vienes con un corazón Contristo y humillado Yo te aseguro que Dios puede hacer algo en tu vida Acuérdense que no importa la posición No importa los años, no importa Cualquiera aquí Puede caer o fallar Voy a cerrar el llamado Si es que hay alguien más aquí Cierra el llamado, no hay más nadie Usted quiere que oremos por usted Siente que está bien con Dios No, eso es usted que no se yo no conozco en su corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alguien más Después que oremos por Dios vamos a orar por su vida Para todos aquellos que quieren que Dios lo pueda sanar en esta noche El aceite se usaba también Para unir Y para aquellos que estaban enfermos Fueran sanos Unen con aceite Y la oración de fe sanará Al enfermo Amén Alguien más que quiera pasar voy a cerrar Cierra sus ojos y repita conmigo esta razón Dígale Señor Jesús En esta hora Me reconcilio contigo Si había algo Que no te agradaba Quítalo de mi vida Límpiame Perdóname Santifícame Y recibo ahora El perdón De todo mi pecado Y de toda mi falta Gracias Señor Perdóname Perdóname En el nombre de Jesús Amén Y Amén Todos aquellos que están enfermos que quieran pasar Vamos a orar por los enfermos y ya no vamos Los que están enfermos que creen que Dios lo puede sanar Los que creen Todos aquellos que están sanos Y quieren orar por los que están aquí adelante Se lo voy a pedir Que ahora le toca a ellos Después sabe Dios quién le puede tocar Y la Biblia dice Oremos los unos por los otros La oración del justo puede mucho Siento la presencia Quiero comunión Quiero a todo el mundo orando Hay necesidad en el altar Hay necesidad Qué lindo es Ahora Ahí, ahí, ahí Se está moviendo el Espíritu de Dios Se está moviendo el Espíritu Santo Ahora Ahí, ahí El pueblo en comunión Con los ojos cerrados Ahora Ahora Que ahora viene algo poderoso Se rompen todo trabajo, brujería Se rompen todo hechizo En el nombre de Jesús Fuera Fuera No hay necesidad en el DJ Y Quiere viva Quiere viva Quiere viva Quiere viva No tenes a favor ¡Ahora! 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 Cuando tú lo vienes siendo un lugar, toda la tierra se llegue a durar, resucida a los muertos, se encarra el enfermo con tu poder. Esperemos de ti, llenamos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. El ama en tu gloria, esperamos por ti. ¡Ahora! ¡Ahora! Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. ¡Ahora! 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 Esa! Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llénate de lugar. Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 El Espíritu, el Espíritu, te vienes como huevo, como el mes de vosotros, y lléname de nuevo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Cuando tu gloria no sienta el lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, se dañan los muertos, con tu poder. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, ven y lléname en tu corazón y lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, 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 lléname de tu presencia. Se va ahora mismo en el nombre de Jesús, por la llaga del rey, por la llaga del rey, por la llaga, en su nombre, toda enfermedad fue llevada a la cruz de Calván. Ahora, ahora, ahí, ahí está. Él, que es, santo, 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 santo. Una presencia, una unción de santidad, esa unción de santidad, esa unción de santidad, esta unción que está cayendo esta noche para aquellos que están creyendo, salen, 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 en el nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Si el Espíritu de Dios se muere en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para eliminar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios de Dios. Tú eres de mí, tú eres de mí, tú eres de mí, tú eres de mí. Tú eres de mí, tú eres de mí, tú eres de mí. Tú eres de mí, tú eres de mí, tú eres de mí. Tú eres de mí, tú eres de mí. Lléname, Señor Tú también, Señor Pensar en las heridas que había en mi corazón Ya que no estás aquí No te olvidaré de mí Y dame mi bendición Y lléname, Señor Tú también, Señor Sáname, querida, fiel, abierto Mi corazón Ya que no estás aquí No te olvidaré de mí Sana mi corazón Hay corazones, querido Hoy es la noche Este es tu tiempo que sana, corazón Sana tu corazón Cuando se termine el servicio pasa Y le diga a alguien, perdóname Yo te amo Aleluya, yo quiero tener mi lámpara con aceite Mi corazón Salta mi corazón Salta mi corazón My beauty mamá Mi mia mamá Mi rene de mi mamá ¡Ven! 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 Gracias, Jesús ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Señor Guárdanos, Jesús Tu pelea por nosotros, Señor Tu pelea por nosotros Guárdanos, Jesús Guárdanos, guárdanos, guárdanos Guárdanos, Señor A lavar, Señor Que lo bendiga Dios lo guarde Este es el tiempo de tener las lámparas sentidas Cristo se acerca ya Ya no queda nada Ya no queda nada Que Dios lo guarde Para la Antiglesia de Jesucristo Dios lo bendiga a todos Gracias a los músicos Los gobernadores Gracias a Dios Vamos a orar por los músicos Músicos, cantores Adoradores ¡Jobres! Esa jovencita no me quiere ni mirar ¿Ustedes saben por qué lo ataca tanto? Porque cada vez que él lo ve a ustedes Se acuerda de dónde lo tiraron ¡Ay, santo! Y dice, yo lo quiero tirar también Ya yo lo quiero desanimar para que no toque más Para que no cante Y le busca problemas en la casa Le busca problemas en el trabajo Le pone más carga Mira, alabado sea Dios Hay un mensaje que yo prediqué Después de entrar en YouTube De un anciano Que se titula ¿Es el viejo hombre o los demonios? Escuchen Alabado sea Dios Hay gente que hay veces Que creen que son los demonios Y es el mismo viejo hombre La carne Amén Alabado sea Dios Escuchen Dios está trayendo ya Los últimos momentos Vamos a orar por los músicos Los hermanos Que ahí puedan extender las manos Yo siento que hay una presencia Sobre tu vida Hoy Dios te ha hablado aquí Que ha llegado el momento Ha llegado el día Que estoy Este es el tiempo De que hoy en adelante No te lleven ni por nada Ni por nadie Pablo dijo ¿Quién me separará? Dios te va a pedir cuenta No sueltes lo que Dios te ha dado Tú viste que tu lámpara estaba tirando los últimos Sé que amas Por llevarte por el hombre Por llevarte por los años Sé que amas Ay, yo siento Mira la bendición que Dios ha puesto en tus manos Acuérdate que tú eres La que vas a dar cuenta a Dios Cuando te le pare la brecha Y te pare firme Vas a ver como Dios te va a respaldar Esto no es de miedo Esto no es de cobardía Acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida Acuérdate Por el proceso que Dios te comienza No mira atrás Ni te despide en nada Que estás dando vueltas Como león rugiente Buscando a ver por dónde entrarte Se te va a quedar Él sabe Tu debilidad Él conoce Pero mientras caiga aceite en tus lámpara Y el aceite tiene que ser de continuo Todos los días Canta la mayor Todos los días No es que no puedo hoy ministrar No puedo hoy orar No puedo buscar de Dios No, no Eso es todos los días Porque andan buscando Cómo entrar y destruirte Es que es el Yerebe Ey Llénala Padre Llénala 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 Señor Llénala Llénala Señor Si tú la guardaste De la misma muerte Señor Tú sabes Señor Cómo estaba ella Casi en el mismo infierno Por causa de la rebeldía Y de la desobediencia Por causa de decir No voy No quiero Pero tú la trajiste de nuevo Como el hijo pro de Va Jamás Ey Hoy es el tiempo De que este aceite Nunca te falta Sonción Ahí está Ahí está Ahí está Toca 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 T Times Alión Nuestro Ahí está Pounce Llénala 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 Ahora, mira Desde pequeño Tú sabes lo que te han dicho tus padres Sé que es lo que yo Acuérdate Que si callas Por agradar a los Si buscas los materiales Primero que Dios Sabe lo que puede Ay, te puede apagarte la lámpara Se puede quitarte lo que Dios te ha dado Ay, santo Anhela, anhela, anhela Anhela más su presencia Anhela más su llenura Cama, su, tu, esta, más Y tu, a más, eso que es Cuando era pequeña lo buscaba más Cuando era pequeña Ya, te metí ahí Ay, santa Arama aquí, amás Santa tu padre Y van a los montes Ay, camas Tú eres a buscar el rostro En la montaña Y ahí, santa Amás ¿Qué? ¿Eh? Eres de ti, camas ¿Qué? Ah, ahora aquí Por los afanes Te quieres descuidar Ah, acuérdate De dónde Dios te trajo A este país Tú no podías casi Ni entrar aquí Y Dios te trajo Pero es para que no te olvides Ah, camas Para que no te olvides Que aunque estés en este lugar Ah, camas Sotué Es para que busques ahora más A Dios que hay en tu pueblo Ah, camas Sotué Coferebe Kiamas Y kiamas Llénate 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 Esa sierva Te necesita No te deje usar por el enemigo Para hacerle la guerra Keyama Y kiamas Ay, ramai Sotué Trátala como vaso Fráje Trátala como una sierva De Dios Ránam Sotué Y kiamais Sotué Y kiamais Ede Kiamas Ayúdanos Ayúdanos Sigue usando Oh, qué lindo Ay, de ti jamás Y de ti jamás Esfuérzate Y sea muy valiente Esfuérzate Y sea muy valiente Aunque no tenga fuerza Tiene que llegar Tiene que buscar y servir ay 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 papá vas a ver a tu esposa ay que lindo nombre de Jesús llénalo llénalo Señor llénalo llénalo el Espíritu Santo llénalo 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 Amén. En el cielo, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia de mí, y fría tu nombre. Hermano, dale gloria a Dios. Nunca, manso, cuídate, cuídate de los que están cerca de ti, cuídate. Ferebe, tía, manso, cuídate que se ríen de ti, se ríen contigo, pero luego por acá te entiendan el puñal. Ferebe, tía, manso, tu es, amay, tía, manso, tu es, amay, tía, manso, envidia como Dios te ha levantado, Dios te ha usado, tía, tía, cada vez que ven tu lámpara, que hay aceite, que está prendida, buscan cómo atacarte, buscan cómo levantar algo, tía, manso, tu es, ferebe, tía, guárdala en ese trabajo, guárdala, guárdala, guárdala en su camino, padre, guárdala en su vida. Gracias, pues, en nombre de Cristo, tú buscaba, y en tu presencia, tú buscaba, y luego era 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 es que no más. Chile, no, nunca, no, sí. Oye, objecto, este es el tiempo, tío y ayer. Oye, este es el tiempo, este es el tiempo de que tú se ha levantado porque Dios quiere usarte Dios quiere usarte ahora pero hay algo que tú has puesto como piedra y eso hay algo que te quiere decir hay algo, ahora él le dijo a Marta, Marta quita la piedra ¡eh! ¡se llama en todo esto! ¡se llama en todo esto! ¡ahora! ¡ahí, ay, ay! ¡ahí, ay, ay, ay! ¡eh! ¡hierro! ¡qué lindo, Jesús! ¡gracias, Padre! ¡me adoramos! ¡gracias, Jesús! ¡gracias, Jesús! ¡dale gloria, Andrés! ¡dale gloria, dale gloria! ¡dale gloria, dale honra, alabanza! ¡lo bendiga! ¡gloria, Dios! ¡aleluya! solo le pido la oración por mi vida por mi esposa, mi esposa le manda salud ella no pudo venir ella está con una situación, tenemos todavía la bebé ingresada con el ID que tengo que entrar a intensivo a ver la bebé todos los días ahora mismo llegué por la misericordia de Dios aquí a predicar gracias a Dios por un hermano que fue a recogerme porque fue volando del hospital amén mi esposa le manda salud no diga de estar conectada Dios lo bendiga a cada uno de ustedes lo amamos en el amor de Cristo gracias a Dios gracias a Dios